Vamos Dijiste que estaría en casa Está en casa, siempre lo está Esa casa parece abandonada Porque no vive ahí Síganme Se pone así a veces Ya verás por qué Genial ¿Creíste que iba a arreglar el lugar? Ese era el plan Hace 15 años Así que ¿Creciste aquí? Nací aquí Crecí en un internado ¿Siempre fue así? Para nada Tengo muy buenos recuerdos de este lugar Quisiera decir lo mismo ¿Cómo consiguió el permiso para vivir fuera de un asentamiento? Fácil ¿Quién iba a decirle que no? Bienvenido a casa, James ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Eso es nuevo No tanto Papá, necesitamos ayuda No, no cuenten conmigo Esta vez no huyo de la coalición De él ¿Tú también estás dentro? ¿Tú también estás dentro? Hasta la madre ¿No impedirías que se metieran problemas? Ya sabes que eso es imposible Me presentaría, pero no se van a quedar mucho Muéstraselo, JD ¿Mostrarme qué? Papá, fuimos atacados Y se llevaron a mi madre ¿Llevaron? Con nuestros amigos Necesito que veas esto No, escucha Te dije que no te unieras a la coalición ¿Y qué hiciste? Oye Te dije que no te unieras a los forasteros Que la coalición iría por ti ¿Y qué hiciste? Ya cierra la boca y velo Mierda ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto Pero qué mierda, James Ah, teniente Es hora de terminar nuestra conversación Jim, escucha No tienes ni idea de lo que está pasando Obvio que sí Sedición Dirigida por un tal James Dominic Phoenix Hijo de un antiguo guir renegado Y por cierto Sargento ¿Cómo está? Lamento lo de la puerta No te esfuerces Ya nos íbamos Seré clara, sargento Si ayuda a estos fugitivos No lo protegeré Sí Creo que es verdad ¡Hijo! ¡Santo cielo! ¡Unidades! ¡Fuego a distracción! ¡A la casa grande! ¡Ya! ¡A la casa grande! ¡Ya! ¿Todavía sabes cómo llevarte con la gente, Marcus? ¡Con la puerta de atrás! ¡Bien! Tendremos que lidiar con esto ¡Bien, chicos! Así es como vemos la primer interacción con Marcus Phoenix ¡Wow! Cómo ha pasado el tiempo Y esta forma en la que nos lo presentan ahora mismo Es bastante épico Épico de ver Sinceramente Te deja un sentimiento ahí De... Vaya De muchísimos recuerdos Y buenas cosas que... Que pasaron con este personaje A lo largo de toda... De toda la historia que nos han presentado Así que se muestra Obviamente un personaje de edad Obviamente pues mayor a los... A los principales que conocíamos hasta el momento Y wow Wow Sigue conservando Sigue conservando el espíritu Y esa personalidad tan grande Que caracteriza al personaje Al personaje de Marcus Phoenix Así que... Bien Al parecer se nos ha aliado ahora mismo A tratar de obviamente sobrevivir Sobrevivir a este ataque de... De la coalición Así que apuesto que esta es su forma De involucrarse con la historia Y a partir de ahora Lo estaremos viendo en... En mucha interacción En los próximos... Pues partes y... Y actos de lo que es esta campaña Así que bien Vamos a ver cómo se va desenvolviendo la... La historia Que de verdad ahora mismo Me ha llenado ahí de un montón de... De buenos... De buenos sentimientos Esta gran aparición Así que... Bien Y ahí queda Bien Regalando 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 Fuera Estamos autorizados Estamos autorizados Supongo que son los nuevos juguetes de Jin Sí Hemos jugado todo el día Vamos Detrás de mí La que van a ser reubicada Allá arriba Reliquias familiares Ciudadanos y legales Llegados Oigan Alguien que venga por acá Llega Vienen más Aquí hay más Iniciamos detención Regalando al banco Regalando a los ilegales Identificados Otro robó Atacando ¿En serio? ¿Ahora? Espera Te ayudaré La tengo Vamos Por aquí ¡Qué libro es! ¡Mierda! Sí Estas son como mis reliquias familiares Conservaste la armadura Sabía que volverías Y con tu trasero en llamas Te ayudo con eso Me siento como juguete de acción Bien Así debe ser No sé tu nombre Kate Listo Cuida esa armadura, Kate Era de mi madre Wow, ¿qué es eso? Me estoy cobrando un favor Hablando de favores Supongo que querrás esto Gracias, Dale Llegó el momento De presentarle a la antigua coalición A la nueva coalición Y sacar a esos imbéciles De mi casa Toma lo que necesites Debería ser suficiente Bien Debemos De armarnos Tiene Pues sus reservas Escondidas Marcus De la vieja escuela Y wow Increíble Increíble Voy a llevarme Más frags Voy a llevarme Pues no sé Yo creo que El lancer me va a servir Bastante bien Sinceramente Vamos a tratar de llevar La mayor cantidad De reservas Ahora mismo Y creo que Sería todo bien Vamos a salir de aquí Y a ver Que es lo que prosigue En la historia Muchachos Mierda Están atravesando Las paredes Acábenlo Iniciando ataque Otro pastor muerto Entendiste Papá ¿Cuál es el plan? Tenemos que llegar Al camión Créeme No se escaparán Tan fácil Esta vez Puta madre Lo acababa De arreglar Está bien Cambio de planes Acaben Ven con ese alcohol Cuidado en la casa Destruyan Sus motores Están buscando Mi paciencia ¡Ey! ¡Está saliendo! ¿Eso es todo? ¿Terminó? No lo creen ¡Demonios! ¡Más vainas! ¿Estás bromeando? Investigando el metido En el cielo Un robot caído Fuerza Recalga iniciada Los tengo Entendido Unidad reubicándose Plato asociado Volvió el alcohol ¡A cubierto! No tienen a dónde ir ¿A dónde carajos va? ¡Dejen mi casa en paz! ¡Mierda! ¡Disparan cohetes! Su persistencia Es tan impresionante Como y irritante ¡Bien! ¡Cohente está cubierto! ¡Sí! ¡Ya casi la tenemos! ¡Maldita sea! ¡Eso es el... Entendido ¡Entendido! ¡Detengo! ¡Ay! ¡Mierda! Bueno ¡Mierda! Entonces La coalición Sigue persiguiéndonos Tu camión acaba de explotar Y la casa está ardiendo ¿Hay un plan B? ¡Sí! ¡Hay un plan B! ¡Pero está en el sótano! ¡Tomemos municiones Y salgamos de aquí! ¡Sí! ¡Tengo el mundo destruido! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Elimítenos! ¡Debemos llegar al sótano! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Entendiste! ¡Otro pastor destruido! ¡Creo que este sitio se está derrumbando! ¡Abajo ya! ¡Por poco! Papá, ¿qué estamos haciendo? ¡No hay salida! ¡Ya no! ¿Cabaste un túnel para salir de tu propia casa? Solo sígueme. ¿Por qué carajos construiste esto? Para emergencias. Diría que esto cuenta. Sí, también podrías haber arreglado lo de afuera en su lugar. Sí, eso hubiera servido de mucho ahora. ¡Hey! ¡Basta! ¿Por qué no hablamos de, no sé, los monstruos que se acaban de largar con nuestros amigos? En cuanto salgamos de aquí, nos ocuparemos de eso. Ahora vamos. Con suerte, Jim pensará que no pudimos salir de la casa. Aún así, barrerá la zona. Nos encargaremos de eso. ¡Puta madre! Como dije... Bienvenido a casa. Está bien, parece que los perdimos. Vamos a cortar por el jardín. Definitivamente no los perdimos. ¡Un cóndor! Los soldados se recuperaron. ¡Ja, ja! Los soldados están deslocalizados. Iniciando ataque. Me dieron... ¡Ya tengo! Esta amenaza será castigada con fuerzas de lucha. ¡Fuera, bomba! ¡Fuera! ¡Dompa! Recarga iniciada. ¡Con perfecto y activo de velos! ¡Entendido! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Otro tir impuerto! ¡Llega un partial! ¡Os recomienda resistirse! ¡El astreador destruido! ¡Ay, esto no me gusta! ¡Venga, Minos! ¡Cállate! ¡Cállate los comportamientos artificiales de la unimiento de armas! ¡Encargada y lista! ¡Es historia! ¡Oye, salte al camino! ¡No pierdas tú! ¡Me mete otro rastreador! ¡Muy bien! ¡A través del invernadero! Papá, ¿a dónde mierda vamos? Al granero. ¿Y dónde está eso? Al otro lado de la finca. ¡Mierda, van a dañar mis putos tomates! ¡Mierda, van a dañar mis putos tomates! ¡Mierda, van a dañar mis putos tomates! ¡Rampos de elefante se han realizado! ¡Otro pastón destruido! ¡Granada, fuera! ¡Iniciando combate! ¡Otro Nibi destruido! ¡Otro condón! ¡¿Qué carajos hicieron?! ¡Buena historia, papá! ¡No tenemos ni idea! ¡No tenemos ni idea! ¡No tenemos ni idea! ¡Acaba con esta mierda! ¡Iniciando detención! ¡Cargada y lista! ¡Contactos o miles adquiridos! ¡Activa! ¡Pono de expresión! ¡Otro pastón muerto! ¡Contactos o miles adquiridos! ¡Se acercó también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debería objetivo! ¡Fengame! ¡Ya! ¡Le vas también! ¡Ya voy! ¡Fuebo de su vida! ¡Ya os voy! ¡Fengas! ¡Caído! ¡Ah! ¡Vené a lo que quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No podemos parar! ¡La tengo! ¡Sigue el camino! ¡La tengo! ¡Ahí viene una llamarada! ¡Vuelvan todos al invernadero, ya! ¡No! ¡El cobertizo de los barriles es más seguro! ¡Ya casi estamos! ¡Muy bien! ¡Todos adentro! ¡Oye, ¿me ayudarías? ¡Mierda! ¡Vainas! ¡Ha cubierto! Bien, chicos, pues la acción sigue bastante frenética, ¿eh? El caso de esto, de los robots que están llegándonos, en cada escenario están llegando y llegando oleadas y oleadas. Al parecer, la coalición está encima de nosotros de una manera bastante fuerte. Y bueno, estamos pasando por muchísimas oleadas. Básicamente hemos repetido los mismos enemigos una y otra vez. De momento no hemos conocido a ninguno de los que no hayamos visto en el primer acto. Pero aún así mantiene esa acción frenética lo que es lo que llevamos de la campaña hasta ahora mismo. La verdad que acción tras acción, tras acción, tras acción. Cinemáticas, vaya, bastante simples. Y la acción continúa sin parar. Así que ahora mismo debemos de huir. Marcus Fenix ya está de nuestro lado. Ya está unido a nuestro escuadrón. Y se ha decidido a apoyarnos. Así que ahora mismo comienza realmente lo interesante y lo que muchos estábamos esperando. ¡Ese era el último! ¡Primero vistopates y ahora esto! Papá, la llamarada no cede. Debemos irnos. ¡No! ¡Nos quedaremos aquí hasta que pase! ¿Pero este edificio es un poco... de madera? ¡Resistirá! ¿Estás seguro, hermano? ¡Resistirá! ¡Mierda! ¡Gondor, aproximándose! ¡Y viene cayendo! ¡Ni una maldita palabra! Parece que hubo un accidente. ¿Cómo podemos ayudar? ¡Mira eso! ¡Llegaron los bomberos! Parece que hubo un accidente. ¿Cómo podemos ayudar? ¡Hora de irse! ¡Tenemos! Parece que hubo un accidente. ¿Cómo podemos ayudar? ¡Oye, agarre el otro lado! Parece que hubo un accidente. ¿Cómo podemos ayudar? Parece que hubo un accidente. ¿Cómo podemos ayudar? ¡Oh, cansatense! ¡Guau, jamás! ¡Guau! ¡Ah! Ah, estas cosas me dan escalofríos. Recuerdo cuando los Divis eran solo mengorectores de basura glorificados. Les dije lo que pensaba cuando los pastores entraron en línea. No ayudó. ¡Cuidado! ¡Más Divis! ¡Quieres otro! ¡Cuidado! ¡Recurriadores! ¡Otro pastores muertos! ¡Inventivo! ¡Robot destruido! ¡Inventivo! ¡Inventivo! ¡Abajo al frente! ¡Entendido! ¡Un trancopilador muerto! ¡Ajá! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Un trancopilador muerto! ¡Rovot caído! ¡Inventivo! ¡Otra una armatura perfección! ¡Inventivo! ¡Otra una armatura perfección! ¡Viva! ¡Todos ven! ¡Vivin caído! ¡Realizando rejaga! ¡Me dieron! ¡Dimitando respuesta a la edad! ¡Lobot! ¡Dimitando la edad! ¿Cuántos de estos robots le quedan allí? ¿En serio quieres saber? ¿Ven ese molino? Ahí es a donde vamos. ¿Que no íbamos a un granero? Y así es, están las dos cosas juntas. ¿Esta es la hacienda de tu familia, Marcos? No, era de la familia de mi última esposa. A mamá le encantaba este lugar. Qué bueno que no lo que hace. Ya somos dos. Vamos, casi llegamos. Olvidaba lo grande que es este lugar. Sí, bueno, cada vez es más pequeño. Hey, ¿oyen eso? ¡Huracus! ¿Te diviertes, James? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Tú no? Oh, siempre es un placer verte. ¿Siempre se llevan así ustedes? Tienden a gritar más. Iniciando el capítulo 3, acto número 2. Wow, cada vez nos ponen más trabas para salir de aquí. La casa de Marcos Phoenix ahora mismo está completamente destruida. Está incendiada. Hemos luchado prácticamente con todo lo que tiene la coalición. Y siguen, y siguen llegando tropas enemigas. Debemos de abrirnos paso para llegar hasta el molino. Que ahora mismo es nuestro próximo objetivo. Así que debemos de estar juntos. Siempre tratar de defendernos unos a los otros. Irnos abriendo paso en medio de todos los que quieren destruirnos. ¡Fuera bomba! ¡Cielo pesado! ¡Cuidado! ¡Despítenme! ¡Despítenme! ¡Ya voy! ¡Ja! ¡Lluvia de tuercas! ¡Uno de expresión activado! ¡Lluvia de tuercas! ¡Lluvia de tuercas! ¡Lluvia de tuercas! ¡Yo te ayudo! ¡Estamos obligados para usar la fuerza! ¡Otro robot! ¡Agáchense! ¡Un alcor! ¡Están agotando mi paciencia! ¡Entendido! ¡Ah! 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 ¡Destruye el alcor! ¡Eso le hizo daño! ¡Me dieron! ¡Speichas! ¡De caredo! ¡Eso le hizo daño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí lo viva! ¡¿Qué me dieron?! ¡Derriben a ese alcohol! ¡Ya no tengo! ¡Sormías ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin lo hemos destruido. aguanta bastante los halcones duran un buen ratito hay que estar destruyéndole al parecer los motores hasta que se va debilitando y por fin cae pero la verdad que tiene entre metralleta y lo que son los misiles que hacen bastante daño en área y que hay que estar esquivando continuamente así que vamos a cruzar el desfiladero ahora mismo estamos cerca de llegar a nuestro objetivo y tenemos que salir de aquí con vida a como de lugar bien ahora debemos de decidir camino, carretera o cruce del río vaya que decisión tan grande, venga me voy por la derecha, cruce del río vamos a ver como sale esto recibido vamos a comenzar a abrirnos paso entre todos ellos, hay que tratar de bajar lo más pronto posible a todos los que nos van a querer detener perdón, ya te van a buscar ok ¡Quien sigue! ¡Está cerrada! ¡A ver si hay forma de abrirla desde su lado! Bien, al parecer está abierto Una parte donde Tenían que pasar el otro equipo Así que tenemos que abrirlo desde aquí Hay que tratar de entrar Pero está lleno aquí Y vuelve a llegar un cóndor Y nos vuelve a abastecer De más y más unidades enemigas Bien, creo que es nuestra hora de flanquear Es nuestra hora de flanquear, al parecer Oigan, la puerta no se abre ¿Cómo se ve desde ahí? ¡Necesitamos apoyo! ¡Son mías ahora! ¡Otro pastor destruido! ¡Vienen más! ¡Mierda, no tengo más! ¡Vamos a la barra de 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 la barra Tenemos un guardián No tiene escudo ¡Fuerza autorizada! ¡Iniciar detención! ¡Contactos ocires localizados! ¡Tibby caído! ¡Toma esto! ¡Papá! ¡Viene un muro tormenta! ¡Está bien! ¡Por la puerta! ¡Hay que llegar a ese granero! Esto se lo mirará ¡Oye! ¿Me ayudarías? ¡El muro tormenta! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos enfrentados al muro tormenta Y debemos evitar las cargas eléctricas Para intentar sobrevivir y llegar hasta el granero Que es nuestro objetivo El viento es demasiado fuerte Y las cargas nos dañan y nos ralentizan Y creo que esto es un suicidio Básicamente ¡Ah! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que entrar! ¡Sargento! ¡Sargento! Están rodeados Obviamente Todo está en llamas Y su casa... Bueno... Está destruida Está destruida Esto no me da ningún placer Pero si no salen Y de inmediato No me hago responsable de lo que le suceda Ni a usted Ni a su hijo ¡Ay! ¡Hijo idiota! ¡Tras ellos! ¡Bien! Así quedó tu plan de escape ¡Aún los tenemos encima! ¡Ya lo había notado James! ¡Tú solo conduce! ¡Qué demonios es eso! ¡La exageración de Jim! ¡Se llama Buitre! ¡Sexy eh! ¡James! ¡Ojo con esas bombas de fuego! ¡Wow chicos! ¡Vaya manera! Estamos ahora mismo en nuestro plan de escape Conduciendo una motocicleta Y debemos de seguir el rumbo Tratar de esquivar lo que podamos Y tratar de salir con vida de aquí ¡Wow! ¡Qué gran experiencia eh! ¡Aba! ¿A dónde vamos? ¡Al fuerte rebal! ¿El sitio histórico? ¡Ahí no hay nada! ¡No es lo que hay! ¡Sino lo que tiene debajo! ¡Agárrense! ¡James! ¡Esta moto es una antigüedad! Espera ¿Te preocupa la moto? ¡Ey! ¡El Buitre volvió! Tenemos un Buitre justamente encima de nosotros Dejándonos minas por todo el camino E intentar que sobrevivamos Pero debemos de ir esquivándolos poco a poco Y tratar de seguir con el camino hasta el final Donde podremos librarnos de él ¡Izquierda! ¡Los perderemos bajo el follaje! ¡James! ¡Los árboles! ¿Qué crees que hago? ¡Cuidado! ¡Eso no se ve nada bien! ¡Sujétense bien! ¡Aquí vamos! ¡No resistiremos otro aterrizaje así! ¡A la mierda la moto! ¡Otra así no lo cuento! ¡Haz bombas de fuego! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Debemos destruir el lecón ahora ¿Cómo vamos a destruir esto si vamos encima de una moto? Para apuntar con tu arma y tirar Ok Tenemos que irlo destruyendo en movimiento Vaya locura Aparte de ir conduciendo Debemos de librarnos de esto Venga, vamos Hay un cúnel adelante Bien, creo que estamos a salvo ¡El cúnel se derrumba! ¡El buitre bombardea la montaña! ¡Ah, por favor, no me jodas! Muy bien ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Más incendiarias! ¡Derríbalo ya! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Listo! ¡Aún no terminamos! ¡Disparen a los cañones! ¡Listo! ¡Por favor, papá! ¡Derriba ese buitre! ¡Toma! ¡A ti! ¡El núcleo del motor está expuesto! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vainas! ¡A ti! ¡Toma, ¡a ti! ¡A ti! ¡Dispárale! ¡Sí! ¡El Wintra está callando! ¡Resista! ¡Ay, mierda! ¡Fue divertido!